Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy El Jarrajero con un nuevo video en el cual les mostraré tres antagonistas más de los que ya les había nombrado que eran Madaruch y todo ese show ahora está Toyuro de Yu Yu Hakusho, Hisoka de Hunter x Hunter y Aizen Sousuke de Bleach ya están confirmados, aquí les muestro un pequeño papel de la revista aquí se muestra el de Hunter x Hunter y se muestra Toyuro de Yu Yu Hakusho y por aquí estoy buscando un, ah ahí está Aizen, si se fijan aquí, aquí está Aizen, aquí está Aizen Sousuke, ese me decía mucho que no pareciera este, quería darles esta información que es muy buena para todos los que están esperando tener este juego de de Y-Star Victory, pues aquí está, este, no olviden dejar su like, comentar toda esa onda si quieren más, más, más noticias como esta, soy tu amigo Jajarjero, hasta un próximo video y namaste Atención 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 Atención